En ti Padre querido Bendito sea tu nombre Oh Padre cariñoso Oh Padre bondadoso De nuestro hogar sostén A ti como a mi madre Lo que soy te lo debo Pues en mi vena llevo De tu sangre también Tu vida Padre mío Toda la has consagrado A tu trabajo honrado Con empeño y afán Porque a tus hijos todos Que tanto tú has amado No les haya faltado Jamás pecho ni pan Bendito sea tu nombre Oh Padre cariñoso Oh Padre bondadoso De nuestro hogar sostén A ti como a mi madre Lo que soy te lo debo Pues en mi vena llevo De tu sangre también Bendito sea tu nombre Oh Padre cariñoso Oh Padre bondadoso De nuestro hogar sostén Así como a mi madre Lo que soy te lo debo Pues en mi vena llevo De tu sangre también Y de tu sangre también Pues en mi vena llevo